Hoy me voy a referir a un tema que es recurrente y que venimos viendo a diario, dada la ampliación de la doble vía del ferrocarril, que también la zona de la ruta 14 se ve complicada con los accesos, creo que es importante prever el pasaje por la calle en el cual, en el Puente Seco, se pueden trasladar los vecinos, tanto para la zona céntrica, en el cual tiene toda una molestia para muchos vecinos que tienen que venir al centro a hacer sus compras y también a los centros asistenciales de salud. Creo que esas cosas las tenemos que prever antes de que pase el progreso, que bienvenido sea, porque toda sociedad que avanza es con progreso. Yo creo que esas cosas las tenemos que tener previstas a la hora de planificar un crecimiento y una envergadura de esta naturaleza con el tren que va a pasar, creo que deberíamos haber tenido las previsiones del caso. Así que quiero que pasen a AFE estas palabras para que puedan prever de la mejor manera posible y cuanto antes esa situación. En segundo lugar, también referido al tránsito de nuestro departamento, de nuestra ciudad en realidad, ruta 5, nosotros hemos visitado los vecinos al lado del bioparque y todas las zonas aledañas y se va a instalar en Carlos María de Pena posiblemente una rotonda, en el cual también prevista por la División Nacional de Vialidad podía preverse eso. Creo que es conveniente prever también ahora, ante la doble vía que viene desde Canelone hacia nuestra ciudad, nuestro departamento, prever que ahí haya una aleta de tiburón para los que viajan y bajan en la zona antes del parque y la hispanidad. Porque si va a haber una rotonda, creo que ahí no van a poder bajar los viajeros que vienen a nuestra ciudad y creo que sería importante que lo vayan previendo ahora, ya que dada la magnitud de esa obra y con todo el tránsito pesado que hay, vehicular, de transporte de camiones, creo que es un peligro que los ómnibus de transporte interdepartamentales que llegan desde la capital puedan tener en esa zona una aleta de tiburón más una parada de ambos lados para que se prevea esa solicitud para que baje la gente. Y también del lado de Santa Bernardina, a la entrada de Santa Bernardina, también pedir una aleta de tiburón porque también vienen los coches de San Andrés del Chi, del Carmen y del Norte, de la misma forma que lo pedimos para Carlos María de Pena, también pedimos que prevean una aleta de tiburón para los viajeros que toman los ómnibus ahí. Así que quiero que pasen mis palabras a la Dirección Nacional de Vialidad para que pueda tenerse en cuenta lo que manifestaban los vecinos de la zona. Muchas gracias, señor presidente.